En el Congreso de la República se tramitará un proyecto de ley que plantea el ascenso póstumo y una pensión a los familiares de los 22 cadetes asesinados por el Ejército de Liberación Nacional ELN en la Escuela de Policía General Santander. Los familiares piden a los congresistas apoyo a esta iniciativa del gobierno. Mientras el presidente Iván Duque anunciaba el proyecto de ley que reconocería como oficiales a los 22 cadetes asesinados en el atentado del Ejército de Liberación Nacional ELN a la Escuela de Policía General Santander, a escasos metros del Congreso los familiares de las víctimas aguardaban con esperanza este anuncio. Con mensaje de urgencia, una ley de honores a esos jóvenes. El senador Temístocles Ortega explicó los alcances de esta iniciativa. Tiene que ver con el ascenso de su grado en el escalafón policial y seguramente algunos incentivos económicos para atender las dificultades que han padecido con ocasión de ese hecho sus familias. El proyecto de ley busca el respaldo de todas las bancadas en el Senado. Va a ser una forma de expresarle nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra solidaridad a sus familias. Los familiares de los cadetes asesinados hicieron un llamado al Congreso para que sus hijos reciban el ascenso y la pensión póstuma. Porque eso es lo mínimo que merecen nuestros hijos, el ascenso póstumo. El padre de la cadete ecuatoriana, Erika Chicó, reclama el trámite oficial del ascenso que ya le fue concedido. En febrero de este año se graduaron los subtenientes como subteniente a mi hija y hasta ahí se ha quedado, no he tenido más respuestas de la entrega de la resolución. El proyecto de ley del gobierno fue radicado con mensaje de urgencia.